¿Qué es el sistema fotovoltaico? Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 2 Vamos a hablar de el sistema fotovoltaico ¿Por qué es un sistema? O sea, esto es... El sistema es cuando hay un montón de componentes ¿Sí? Que trabajan en conjunto Para lograr, en este caso La captación de energía solar Y transformarla en energía eléctrica ¿Por qué es un sistema? Porque no basta solo con un panel Basta con un sistema Con un panel Con una batería en estos casos Con algo que se llama un regulador de carga Con un inversor Es decir, se necesita un conjunto De elementos que hacen a un sistema Entonces vamos a empezar a ver un pantallazo general Del sistema fotovoltaico Después lo que vamos a ir viendo es Parte por parte en profundidad Cada elemento Y esto es muy importante Porque al ser sistemas muy costosos Y también peligrosos Porque digamos, hay baterías Las baterías tienen ácido Hay altas corrientes, lo que fuere Es muy importante Poder entender bien Cómo funcionan los elementos No es lo mismo poner una batería Por ejemplo Que varía mucho Con temperatura y demás Es importante justamente Que conocer todos los parámetros De funcionamiento de la batería Lo mismo con los paneles Porque según donde yo instale el panel Va a perder potencia O lo que fuere Entonces después el resultado Va a ser que yo quería 5 horas de luz Y no voy a llegar ¿Está bien? Por eso es necesario Conocerlos en profundidad Vamos a empezar un poco A ver el sistema fotovoltaico ¿Usted es el sistema fotovoltaico aislado? El que vamos a ver Básicamente está compuesto por El famoso panel solar Luego Una batería Entre el panel solar y la batería Lo que se coloca Es lo que se llama Un regulador de carga Un regulador de carga Lo vamos a ver más en profundidad Más adelante Pero básicamente lo que hace Es cuidar la batería Ahora lo vamos a ver Y luego lo que se tiene Es un inversor El inversor es un dispositivo electrónico Que lo que hace es Acondicionar la señal de la batería O sea los 12 o 24 volt De corriente continua A los 120 volt De corriente alterna Seguimos 50 Hz Igual que lo que tenemos En el enchufe Muchas veces se tiene Lo que se llama una carga O sea cuando yo hablo de carga No me refiero a cargar las baterías Sino a carga Esto lo que yo enchufe Lo que es una carga Para mi sistema ¿Se entiende? Entonces En este caso Esta luz de bajo consumo Que es de 12 volt O 24 Es una carga En continua Puede ser una Por ejemplo Una luz Unas luminarias LED O lo que es esto Que es un televisor Es una carga De 220 volt ¿Si? Bueno Existen distintos tipos de carga Como les expliqué recién Que puede ser de corriente continua De corriente alterna Y hay sistemas mixtos Por ejemplo Muchas veces Uno tiene iluminación Por ejemplo Uno va a poder tener Por ejemplo Directamente a las baterías Corriente continua ¿Si? Otra alternativa Es también tener Enchufes ¿Si? Los enchufes Justamente van a ser 220 volt De corriente alterna Donde yo puedo Colocar por ejemplo El ¿Si? Al preguntar sobre Un cálculo ayer De la cociente potencia Igual a la vuelta Por corriente ¿O verdad? Si Bueno Preguntar Ahora cuando termine esto Lo vemos Dale ¿Es algo de unidades? Si Decía que si tenía El valor de voltaje Electrodoméstico Podría calcular El consumo El consumo De ese electrodoméstico Y preguntar Si ese consumo Es por hora El consumo Si uno tiene la tensión De funcionamiento Electrodoméstico Y puede medir la corriente Podría calcular la potencia Y si uno calcula Todo el tiempo Conoce siempre la corriente Y va midiendo el tiempo Después lo que tendría que hacer Es ir multiplicando El tiempo Con ese valor de potencia Y cuando va sumando Todos los tramos de tiempo Va a llegar a la energía Que he consumido En un determinado momento ¿Está bien? Bueno Volviendo entonces un poco acá ¿Cómo es lo de los Tipos de carga? Uno puede tener Una carga de corriente continua Como lo que son LEDs O bajo consumo De continua Corriente alterna Los típicos electrodomésticos Y muchas veces Hay sistemas mixtos Donde se tiene Por ejemplo Una iluminación LED Que es de 12 o 24 volt Y Los enchufes típicos Donde se colocan Los electrodomésticos Estos son sistemas mixtos Bueno Lo otro Que se tiene que tener En cuenta Esto es lo que es Los regímenes de carga Y demás ¿Qué quiere decir esto? Obviamente tiene que haber Un balance entre la energía Que yo genero Y la que consumo Si yo genero menos Que lo que consumo Me voy a quedar sin energía Si yo tengo Dos días nublados Voy a tener que generar Mucho más Que lo que consumo De tal manera Que yo tenga disponible Esa energía Cuando esté nublado Y que después Se pueda recuperar El banco de energía ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo Genero exactamente La misma cantidad De energía Que yo Consumo Cuando se me El banco de batería Se descarga Nunca lo voy a poder cargar Si se entiende Porque vuelve a cargar La noche lo descargo Lo cargo Y nunca va a volver A estar al 100% Por eso siempre Tengo que generar Más energía Que la que yo voy a La que yo voy a Consumir Habla de importante Ustedes habrán visto En los electrodomésticos Y demás Que hay distintas categorías De lo que se llama Digamos Eficiencia energética En sí Usualmente pasa En los aires acondicionados Si O sea Si ustedes van Van a ver Desde el microondas Hasta la heladera Hasta el lavarropas Si Y de hecho hay Lo que es Eficiencia energética En cuanto a energía eléctrica Y también en los lavarropas Tienen eficiencia energética En cuanto al agua Tienen digamos Un montón de cosas Ahora ¿Qué es lo importante acá? Estos sistemas Siempre Todos los electrodomésticos Y todo Lo que yo use Tiene que ser A o superior Siempre ¿Por qué? Porque El hecho De que En estos sistemas Digamos Todo lo que es Banco batería Cableado Paneles y demás Es bastante caro Y ocupa volumen Muchas veces Me sale más barato Si yo tengo una heladera Tipo C Comprarme una heladera Mucho más eficiente Que Tener que poner Más baterías Más paneles Y una mayor instalación Para poder alimentar La ineficiencia De este electrodoméstico ¿Se entiende eso? Y siempre que hablamos De estos sistemas Yo nunca estoy hablando De Hay cosas que se tienen que olvidar La plancha del pelo El secador de pelos Las estufas eléctricas Tostadores Todo lo que calienta Hay acondicionados Todo lo que calienta Calienta siendo eso Que yo les decía ayer Que era efecto Joule Era un desperdicio De electricidad Hacía circular Mucha corriente Solo para calentar Entonces ¿Qué pasa? En estos sistemas Yo puedo Si quiero Tener 100 aires Acondicionados Y 40 estufas Eléctricas El problema es que Es muy caro Lo que va a salir Y voy a necesitar Un cuarto batería gigante Es impráctico Entonces Uno cuando habla De estos sistemas En general Habla justamente De Sistemas En los cuales Son Cosas de alta Deficiencia energética ¿Si? Y no habla de estufas Es decir Uno puede Capaz tener la planchita Del pelo Si la va a usar Que se yo 10 minutos O un secador de pelo 2 minutos Pero algo constante Como por ejemplo Una estufa eléctrica Es terrible Lo que va a consumir Igual que un aire acondicionado Entonces El tamaño de inversor Que yo voy a necesitar El tamaño de baterías De panel Todo eso va a ser Tan grande Que va a salir Carísimo el sistema ¿Se entiende? Si Esto también es para Lo que es un eólico Lo que fuere También cuenta ¿Está bien? Bueno Hay algo importante Que tiene que ver Con las cargas del circuito Que después Se los voy a mostrar ahora Es que muchas veces Cuando Un Más allá de la potencia máxima Digamos De los electrodomésticos O lo que fuere Algo que es muy importante Son lo que llaman Los transitorios Cuando uno Digamos Arranca por ejemplo El ascensor En el edificio O el motor de agua Van a ver que las lamparitas O que la iluminación Baja un poco ¿Sí? Exactamente ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre Que se genera un pico ¿Sí? De corriente Eso se llama por ejemplo Un transitorio ¿Qué es un pico de corriente? Cuando ustedes quieren empujar algo Van a ver que al primero Les cuesta un poco Y luego Es más fácil empujarlo Es porque Digamos Lo que El mayor esfuerzo es Ponerlo en movimiento Empujarlo ¿Sí? Lo que se llama Digamos La fuerza De rozamiento estática Que hay que vencer Después es más fácil Cuando el motor del ascensor Enciende O el motor del agua Por ejemplo El motor del agua ¿Qué hace? Está parado Entonces cuando enciende Es como si yo empujo algo Le cuesta Ese torque inicial Que tiene que hacer Para empezar a girar Consume mucha corriente Y ahí Pega un pico de corriente ¿Sí? Cuando pega ese pico de corriente Empieza a girar Y luego esa corriente Disminuye Y luego Bueno Va funcionando Normal Por eso es ese pico De corriente Ahora ¿Por qué Las luces por ejemplo Bajan un poco La intensidad Las luces Las luces bajan Su intensidad Porque ese pico De corriente Que puede ser Ocho veces más Que la corriente Que suele Estar ahí O diez O doce veces más Esa corriente Lo que hace Es calentarme Los cables De alguna manera Y el hecho De calentarme Los cables Es que estoy Perdiendo energía Entonces Esa pérdida de energía ¿En qué se traduce? Lo que llamo Una caída de tensión Entonces Lo que ocurre Es que en mis cables En vez de de repente De tener 220 volt En las lamparitas Como esa corriente Es una tensión Una caída de tensión Y de repente Tengo por ese instante No sé 200 volt Entonces Baja un poquito Cuando arrancó Y se pone en regida En permanente Directamente Ya vuelve a La normalidad ¿Cómo se soluciona eso? Si es muy grande Se soluciona Con cables más gruesos Entonces La caída de tensión Es más chica Y no veo El parpadeo Igual Todo eso Digamos Está Ahí tengo un código De la EA Que dice Justo cuántas son Las caídas de tensión Permitidas Y demás Pero bueno La idea Es esa ¿Por qué es importante esto? Porque el inversor Tiene que ser capaz De soportar Estos picos de corriente ¿Está bien? Bueno Igual esto lo vamos a ver Más adelante ¿Cómo es el tema Del diseño del sistema? Obviamente Digamos Cuando uno empieza A hacer un análisis Del sistema Que esto lo vamos a ver El último día Hay un montón De secuencias de diseño ¿Sí? De pasos para seguir Se empieza Al No es algo normal Como por ejemplo Cuando nosotros Vamos a una casa O a un hotel O donde fuere Nadie nos pregunta Che ¿Qué van a conectar? Directamente conectamos Bueno acá En estos sistemas Se empieza al revés Se dicen Bueno ¿Cuáles son tus hábitos De consumo? Empezás a No sé Y yo prendo la tele Cinco horas Prendo la notebook Dos horas Cargo el celular Todo el día Entonces con eso Uno puede saber Cuánto es la energía Que consume diariamente Y con eso Empieza a calcular La cantidad de paneles El tamaño del inversor Y demás Que lo vamos a ver El último día Nosotros nos vamos a Focalizar en lo que es El sistema fotovoltaico De uso doméstico Aislado O sea El que tiene Baterías Que es el caso Más complicado ¿Sí? Y bueno En general Digamos Estos sistemas fotovoltaicos De uso doméstico Tienen varias partes Que son las que Hacen nuestro sistema En sí Tiene una parte Que es el bloque De generación Que es donde están Nuestros paneles Otra parte Que es lo que se llama El bloque de acumulación Que es donde está La batería El regulador de carga Y otra parte Que se llama La carga en sí Que sería Donde tenemos Nuestro tablero De distribución Como el que se tienen Con las térmicas Y con el diferencial Donde tenemos Nuestro consumo De alterno De continuo Vamos a empezar A hacer un pantallazo De esto Primero Lo que es el bloque De generación Primero Para saber Lo que es el bloque De generación Son Acá tienen Por ejemplo Es un proyecto Que hicimos en Chaco Tienen acá Todas las estructuras Con varios paneles Estos paneles Están en serie Son de 48 volts Y estos cuatro Están en paralelo Bueno Para saber De qué va a depender La cantidad de paneles Y más Va a depender Del valor O sea De la insolación Del lugar Que eso va a estar Determinado Como vimos ayer De la época del año Del lugar geográfico Donde va a estar ubicado Va a depender también De la carga O sea Cómo va a ser Mi consumo ¿No es cierto? O sea Que voy a tener Que voy a tener Una notebook Un televisor O lo que fuere Y también Lo que va A depender Digamos La cantidad de paneles Y más Es de qué potencia Porque si yo De repente Tengo un solo panel De 48 volts De la potencia De todo esto Directamente Pongo un solo panel ¿Sí? Entonces también Eso va a depender De la cantidad Si yo necesito 100 watts pico Yo puedo tener 10 paneles De 10 watts pico Uno de 100 Dos de 50 ¿Sí? Depende Siempre me conviene De alguna manera Poder tener La menor cantidad De paneles Para gastar Digamos Para tener Menos estructuras Menos cableado Y demás Bueno Luego el bloque De acumulación Esto es un Típico tablero De continua Esto es un proyecto Que hicimos en Salta Esto es un típico Tablero de continua Que lo que se tiene Es Primero Se tiene Bueno Obviamente Un banco de baterías El regulador de carga El regulador de carga No sé si es llegar Pero es este dispositivo Que tiene acá ¿Sí? Y el regulador de carga ¿Qué es lo que hace? Se los voy a explicar Rápido ahora Si yo conecto Directamente un panel A una batería Por ejemplo Una batería de 12 volt Y lo dejo cargando Que empieza A medida que se empieza A cargar la batería Empieza a aumentar Su tensión ¿Sí? Pero llega un momento En el cual Si yo no corto La carga ¿Sí? Del 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 panel La batería Sigue aumentando La tensión Y se produce Internamente Lo que se llama Electrólisis Del agua Es decir El electrolito Es el líquido Que tiene Ahora después Lo vamos a ver Pero El ácido Con el agua Que tiene Adentro de la batería Ese agua Empieza a ser Hidrólisis Se separa El H2O 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 Como misión Hacer Proteger La batería ¿Sí? Cuando está llena Corta El auto Tiene un regulador De carga Todo lo que tiene Baterías Tiene un regulador De carga También El regulador De carga Que después Lo vamos a ver En profundidad Tiene otras funciones Como que nos permite Ver el estado De carga De las baterías Nos permite También Yo puedo tener Una salida De continua ¿Sí? Y Que la puedo sacar Directamente El regulador De carga Para alimentar Por ejemplo Luces LED ¿Sí? Tiene un montón De otras funciones Que vamos a ir viendo En profundidad Tiene algoritmos De carga Todo esto Hay un capítulo De regulador De carga Lo vamos a ver Más adelante Luego Lo otro importante Son las baterías ¿Sí? Las baterías Son distintas A las típicas Baterías de auto Básicamente Tienen más plomo ¿Por qué? Son unas baterías Que se llaman De ciclo profundo Están especialmente Diseñadas Hola ¿Qué tal? Están especialmente Diseñadas Para estos proyectos ¿Cuál es la diferencia Por ejemplo Con una batería De auto Una batería De auto Puede ser De la misma Tecnología Que de las baterías En el sentido De que Puede ser De plomo ácido ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Una batería De estas Que llaman De ciclo profundo Están hechas Para que Están cargadas Se descargan Y se vuelven A cargar Se descargan Y se vuelven A cargar Esa descarga Se llama ciclo Y ciclo profundo Porque se descargan Bastante ¿Está bien? Cada vez que La batería se descarga Esto lo vamos a ver Más adelante Pero cada vez que La batería se descarga Y se carga Va perdiendo plomo Que se va depositando Abajo Entonces llega un momento En el cual Se cicla tanto O sea se carga Y se descarga tanto Que ese plomo Se cayó Y ya las placas Internas de la batería Quedan sin plomo Entonces no tienen Superficie activa Y no funciona la batería Entonces estas baterías Lo que hacen Es tener mucho plomo Justamente para que Aguante muchos ciclos De carga y descarga También una batería De auto No está pensada Para eso Está pensada para Arranco el auto Se descarga un 10% Tiene un montón De corriente Y luego ¿Qué hace? El alternador Carga ese 10% De la batería Y después funciona Solo con el alternador Del auto ¿Si? La función de la batería Es simplemente Estabilizar la tensión O sea yo No puedo sacar La batería Una vez que el auto Funciona Porque se me va La tensión Se me va a elevar Pero todo el consumo Digamos lo aporta El alternador del auto Entonces Esas Baterías Como no ciclan Pierden poco plomo Tienen Placas finitas Con poco plomo Porque no se descargan mucho ¿Se entiende? Entonces ¿Qué pasa? Si ustedes usan Una batería de auto Para una aplicación De energías renovables Le va a durar poco Porque cuando empiezan A descargarlas Y a cargarlas Va a perder plomo Y al toque Digamos Se va a quedar sin plomo Porque están pensadas Para eso Ahora Estas baterías De ciclo profundo Que son de estas aplicaciones Son mucho más caras Por eso es que Es muy tentador Usar baterías de auto Para esto El problema es que Como les va a durar poco Y las tienen que reponer Al toque Ya no les deja De servir económicamente ¿Se entiende? ¿Cuándo es al toque? Y depende Cuando las descargues Pero una batería De auto Si vas a descargar Y la cargas En un mes Ya Se las descargas Mucho En promedio Más o menos Es decir Constructivamente Una batería típica Dura 4 o 5 años Ahora Si vos La descargas Profundamente Todo el tiempo Te puede llegar A durar un año ¿Se entiende? Depende Es decir Depende Depende del uso Exactamente Igual de eso Lo vamos a ver Más adelante ¿Está bien? O sea Descargarla A fondo Es perjudicial Para la vida De la batería En realidad No es Sí O sea Se le va cayendo plomo Y por eso Pasa eso Pero ¿Qué ocurre acá? Lo que pasa es que en realidad Uno diariamente Como existen días nublados No la descarga totalmente Es decir Imaginate que vos tenés 4 días nublados Es decir Vos dimensionás tu batería Para 4 días nublados Mientras no haya días nublados Va a estar descargándose un 20% Y luego el último día nublado Ahí se va a estar descargando Totalmente Entonces como que hay un balance ¿Se entiende eso? Igual eso después Lo vamos a ver bien Entonces bueno Son baterías que se llaman De ciclo profundo Bueno Algo importante es Todo lo que son Las protecciones Que son los fusibles Y los interruptores Termomagnéticos ¿Sí? Esto en detalle Se viven en el otro curso Pero básicamente Si ustedes hacen Un corto en una batería Una batería puede entregar 10.000 amperes 20.000 amperes Entonces uno tiene que saber Qué fusibles Tiene que poner O sea Es decir Siempre tiene que haber protecciones Porque si no se puede prender fuego todo Y las protecciones No pueden usar cualquier fusible Por ejemplo Una termomagnética No les va a servir Para una batería Porque Digamos Tienen lo que se llama Una capacidad de ruptura Es decir ¿Cuánta es la máxima corriente Que pueden cortar En forma segura? Una típica termomagnética De corriente alterna Puede cortar hasta 3.000 amperes Y una batería Puede tener 10.000 amperes De cortocircuito O más Un banco de baterías Puede tener 60.000 o 100.000 amperes Entonces Esto no les va a servir Tienen que poner Fusibles especiales Que son de alta ruptura ¿Sí? Típicos NH O lo que fuere Con algunas consideraciones ¿Sí? Entonces bueno Esto es importante Y si Sobre todo Porque el banco de la batería Es cuando hacen un corto Si Si no Si el corto no se para Va a empezar Las baterías Pueden llegar a explotar ¿Sí? O sea Es tanto el calor Que se genera Empieza a hervir Se hace una Una electrólisis Y bueno Eso puede llegar a volar Y eso tiene ácido Y aparte También hay riesgo De incendio ¿Sí? Porque todos los cables Empiezan a quemar Empiezan a salir humo Se funden Y todo lo que pasa ¿No? Eso sería Antes de la entrada De la batería Entre la batería Y O sea Ni bien salgo a las baterías Ahí le tenés que poner un fusible Y ahí ya protege Cualquier cortocircuito Si haces un corto En el borne Ahí no te va a proteger Nada Exactamente Siempre tiene que estar Digamos Lo más cerca posible De las baterías Y para arriba Digamos O sea Aguas arriba De la batería Aguas abajo De la batería Digamos Bueno Todo esto en profundidad Bien Se ve en el curso De instalación Bueno Ahora El otro Lo otro importante Es lo que es el inversor Acuérdense que Nosotros tenemos Baterías que tienen Corriente continua Y Nosotros lo que Lo que tenemos Que hacer Es pasar De esta corriente continua A corriente alterna 220 volts 50 hertz Entonces El dispositivo Que hace eso Es el inversor No sé si han visto Inversores de auto Que se ponen En el cenicero Y tienen el enchufe Es lo mismo O al menos Es muy parecido Bueno Acá en Argentina El inversor Es de 220 volts 50 hertz En otras partes del mundo El inversor Puede ser de 110 volts 60 hertz O todas las combinaciones Posibles Entre tensión Y frecuencia Hay algo Digamos Que Igual lo vamos a ver Pero más o menos Se los comento No solo a la batería No le guste Que la carguen Que la sobrecarguen Sino que no Le gusta que la sobre descarguen Si Es decir Recomendable es Llegar hasta un 20% Ahí no seguir descargándola Si Igual lo vamos a ver Entonces Todo lo que uno conecta A la batería Tiene que tener La capacidad De darse cuenta Que si está Al 20% Cortar la salida Para proteger El banco de baterías ¿Está bien? Por eso no pueden poner Un inversor de auto En un sistema Porque ese De estos Porque ese inversor de auto No se da cuenta Que la batería Está al 20% Va a seguir consumiendo Consumiendo Se va a descargar El 0% Y después Se puede llegar A sulfatar Irreversiblemente La batería Y arruinarse ¿Está bien? En el consumo Se da cuenta Lo que está conectado Cuando baja la tensión Claro En realidad ¿Cómo se da cuenta? ¿Por qué? Porque baja la tensión De la batería Claro En realidad Digamos El tema es así ¿Cómo la batería Te puede indicar El estado de carga Con la tensión? Un valor Por ejemplo De 14 volt Más o menos Es que está al 100% Y un valor De 10,5 Está al 0 Cualquier valor Intermedio De tensión Va a ser cualquier valor Entre 0 y 100 Entonces Si de repente Está en 11 Más o menos Ya está en 30% Y ahí corta la salida Y protege la batería Básicamente hace eso Y como sabe Que está al 100% Cargada Y cuando llega A 14 A 14,5 volt Ahí corta ¿Está bien? Una pregunta ¿El regulador De carga Te protege De una batería De sobrecarga? Sí Y en este caso El inversor Solo protege De sobre descarga Pero el regulador De carga Tiene otra función Muchos reguladores Tienen una salida De continuo Es decir Imagínense que quieren poner Una tira de LED Una opción Es ponerla directo A la batería El problema Es que si ponen Directo a la batería Puede pasar eso Que si ustedes Se olvidan Se va a seguir Descargando la batería Y se les puede arruinar Entonces los reguladores De carga Tienen una salida ¿Sí? Donde ustedes Le pueden conectar El consumo Las luces LED Entonces ¿Qué hace? En vez de ir directo Pasa por el regulador De carga Y el regulador De carga Dice Tu carga Le pregunta a la batería ¿Es mayor que 20? Sí Entonces Prende la luz Cuando la carga Llega al 20% A un valor prestijado Porque se puede fijar Apaga las LED Y el banco de baterías Queda protegido Ah Apaga las LED O sea Apaga el consumo Exactamente En un dibujito anterior Que veían que salía De los paneles Puede ser la luz LED Pasa por el Ah Ahora es lo que estamos viendo ahí Que tiene No es otro Si Si en realidad sale el regulador Ahora vas a Ya se El panel regulador LED Si en realidad Fue dos Tres Cuatro Atrás Por eso Espera Tiene la salida De corriente Continua No pasa por la batería Acá Acá En realidad Sale del regulador ¿Ves? Ah Si pero no pasa No pasa por la batería O si En realidad Vos tenés dos opciones O lo pones a la batería Lo cual Tendrías que tener De alguna manera Un control de sobre Descarga la batería O lo pones El regulador Lo pones al regulador El regulador Puentea directamente A la batería Pero ¿Qué hace? Para puentear esto Y que pase la corriente De acá a acá Pregunta Si es mayor al 20 Si no Corta Y se te apaga esta luz Yo pensé que el regulador Puede sacar directamente El panel solar No En realidad Si esto está cargando Lo que va a ocurrir Es que va a dar Parte de la corriente Que viene del panel Y parte de la batería Si eso Como que es Es un nodo Y solo eléctricamente Se O sea Por leyes De Kirchhoff Se acomoda el nodo Digamos ¿Y el uso de esa De esa salida adicional Para que se funciona normalmente? Para eso Vos decidiste el caso A LED Pero Si si vos querés Poner cualquier cosa Continua Yo ponele Muchas veces cuando hago Capaz una instalación En el cuarto técnico Pongo una tira de LEDs Y lo saco de ahí ¿Por qué? Porque cosa que Si se rompe el inversor O cualquier cosa que ocurre Vos tenés Una luz directa O luces de emergencia O lo que fuera Que sale directo De las baterías Es simplemente por eso O si tenés cualquier cosa De continua Que quieras poner Si Ya una pregunta ¿La carga que va Por el inversor ¿No la controla el regulador? No Porque Sale directamente De las baterías Es decir ¿Por qué no saco esto Directamente de acá? Es lo que me estás preguntando Porque el inversor Suele tener Mucha más potencia Que lo que aguanta El regulador de carga Y si lo sacase de acá Lo quemaría Es simplemente por eso Entonces va directo A las baterías Y el inversor Tiene esa función De que si está Al 20% Corta la salida En ese circuito En el grupo Electrógeno Cuando dijiste Que había Nublados ¿En qué parte Va para cargar La batería? En realidad El inversor Este puede ser Un inversor Cargador ¿Sí? Y tiene acá Una salida Donde va El grupo Electrógeno O si tenés Muchas veces Los grupos Electrógenos Tienen una salida Con cargador De batería Entonces directamente Lo conectas A los bonos De la batería Esas eran Las dos opciones El problema Nada con eso Es que Si uno tiene Un banco De 48 O de 24 Volts En general Los grupos Electrógenos No tienen salida De 24 O de 48 Tienen salida De 12 Entonces Hay que poner Un inversor Cargador Que si Puede Tramirá Cargar la batería Con los 220 Volts Del grupo Electrógeno Esa es la idea Entonces el regulador De carga Es el que Digamos Impide Que la batería Tenga menos Que el 20% Y no Y el inversor Es ese Que impide Que se consuma Más Que nunca se consuma Más Que el 20% De su reserva Sería Sería Yo tengo Mi panel Si Acá tengo Mi panel solar Como tendría Que conectar Mi panel A mi batería Si Si Pero en el medio Tendría que poner Claro ¿Cuál es el problema? Que se puede Sobrecargar la batería Si Entonces yo acá Pongo Un dispositivo Que se llama Regulador de carga Para que no se sobrecargue Claro Que lo que hace es Abrir El El circuito Según esto Este al 100% O no Si Ahora A veces como corta Porque determina Se fija Y si la tensión Es de mayor a 14 volt Corta Ah cierto Es como un tester Es como un tester Claro Pero lo hace automático Esto es lo que hace El regulador de carga Ahora el inversor Acá tengo el inversor Y acá ¿Eso te gusta que no consuma más? No El inversor lo que hace Es transformar La corriente continua De la batería Transforma La corriente continua Si De la batería En Corriente alterna Para enrofar Todas las cosas Exactamente Entonces esto ¿Cómo se conecta? Se conecta Así Y así Ah Ah Entonces esto Pregunta La batería ¿Está Más del 20%? Si está Más del 20% Consume Consume Si no Se corta Ah A su vez ¿Ese también mide el voltaje? Es lo mismo Uno para que no se sobrepase Y el otro para que no disminuya Para que no se sobre descarga Porque si la batería Se sobre descarga Más de un 20% Se daña Se daña Exactamente Entonces hay que medir Si mayor a 100% O menor Al 20% Son dos aparatos Cada uno se ocupa de una cosa De que no sobrepase el 100% Y el otro De que no disminuya El que consume El que consume Se ocupa De que su consumo No vacíe la batería Al 20% El regulador Claro El regulador de carga Cuando carga el panel A él no le importa Esto Lo único que le importa Es no pasarse del 100% Porque no está consumiendo Ahora Cuando yo tengo Una carga De continua Por ejemplo Tengo una lamparita Vamos a hacerla acá De bajo consumo De lo que fuere Vamos a ponerla acá ¿Qué pasa? Lo saco de la batería Pero el regulador Me ofrece Una salida Que hace lo siguiente Bueno Esto sería como Está conectado Algo así Luego tiene Una llave Al igual que Un switch Un switch internamente Y esto Viene acá Quedó medio raro Entonces ¿Qué hace esto? En la medida Que esto esté Arriba al 20% Es como un cable directo De la batería A la luz Prende la luz Cuando esto llega al 20% Abre esto Abre el circuito Y se apaga esto Ah también Es otra regulación Que tiene Claro Es un plus Que tiene el regulador Porque vos tenés Un consumo De continuidad O sea Todo lo que consuma Tiene que verificar Que no baje del 20% Y todo lo que cargue Tiene que verificar Que no se sobrecargue Del 100% Ah ok Para eso Que el regulador También tiene Esa pequeña función Para continuas Y no llegar A bajear la reserva Claro Los reguladores Hay reguladores Que no lo tienen Pero ahora en el mercado Todos lo tienen Ah ¿Sí? Eso se llama Control de carga Entonces el regulador Además tiene la función De control de carga Claro Que es justamente Tener una salida ¿Sí? De continua Para uso Para uso Y depende Si el regulador Es de 10 amperes Aguanta 10 amperes Y así sucesivamente Pero solamente Para luminaria Digamos Si vos querés colocar Un motor No El problema Es que no va a aguantar Los picos De arranque Entonces es más que nada Para cosas estabilizadas Pero podés enchufar Las computadoras Directo No Porque esto es de 12 volt Y las computadoras En general Hay que conectar A la computadora Y conectar al otro Sí Exactamente Ah Y el teléfono También lo tendrías Que poner acá También eso O sea Todo excepto Algunas luces Es que esto Es el enchufe De tu casa Y todo está pensado Para el enchufe De tu casa No está pensado Para Digamos Cosas de 12 o 24 volt Ahora Si algo en particular Lo tenés Para 12 o 24 volt Lo podés poner acá Un teléfono Si tenés un teléfono Que funcione con 12 volt Sí Pero en general Son USBs de 5 volt O sea En realidad 5 volt Sí Digamos Tendrías que Buscar algo de 12 volt O 24 Según la tensión De la batería No Está bien Por eso Ya veo Que ese también Puede cumplir La función De regulación Pero solo específica Para este Este nuevo Accesorio Si se quiere Que tiene Sí Da una salida Que para no sacar Directamente la batería Te permite sacarlo acá Para tener el control Del 20% Es eso En cuestión de eficiencia Tengo una pregunta Sí Conviene ponerlo Poner Alimentar Todas las luces Con LED Por ejemplo O poner No sé Para consumo A la salida Del regulador De tensión En realidad Perderás un 10% De eficiencia En realidad Para mí Siempre conviene Sacar todo De alterna Salvo que tengas Una tira de LED O algo en particular Sacá todo Porque Tenés cables más finos Tenés un montón De cosas Mucho más sencillo Que si vos Estás sacando En continua Y aparte Hay un tema También Si bien Hay bajo consumo De 12 volt Cuando se te quema No la conseguís En ningún lado Entonces Siempre conviene Tener cosas estándares Y todos los estándares De 220 Exacto En cuestión de eficiencia No conviene Pero en la practicidad En eficiencia Sí Va a ser más eficiente Si lo sacás Pero ese 10% De eficiencia Que ganás Lo perdés En cableado En encontrar Fichas especiales Para continua En un montón De otras cosas Que es un poco Complicada Son tiras de LED O cosas especialmente De LED Ahí más o menos Lo podés hacer No habría problema ¿Está bien? Vale, preocupa ¿Qué pasa con las baterías De gel Antes de descargarlas 100%? Las de gel Les pasa exactamente Lo mismo Hay que descargarlas Hasta el 20% Dale Y la otra era ¿Qué diferenciaría Entre conectar Paralel esencial Y con paralelos? Eso después Lo vemos Dale Yo en algún momento Estoy desacoplando La acumulación Del consumo Es decir En principio Podrías estar tomando Corriente Mientras La estoy generando Sí, o sea No, en realidad Acá en este nodo Sí, vas a tener Corriente que va acá Corriente que va a las baterías Corriente que va al inversor Eso no Se va Se va a resolver Solo, digamos Eso va a ser El regulador Sí El regulador No lo hace Electrónicamente Simplemente Un cable Tenés tres cables Conectados Y donde haya Menor resistencia Se van a ir Acomodando las corrientes Digamos Pero puede ocurrir Que esté tomando Directamente En tiempo real No estoy separando Diciendo Ahora consumo Ahora acumulo No, eso Eso lo hace Solo en un nodo O sea Vos vas a tener Un cable Un tornillo Otro cable Y otro cable Y cómo se va a acomodar Esto Va a depender De las resistencias Que vos tengas acá En principio Podrías que esté tomando Pero no me cargó nada La batería Que yo esté tomando Durante el día Sí, pero energéticamente Va a ser lo mismo Porque no te la uso De las baterías Exactamente Pero en el momento Que vos tenés consumo Ponele de día Te pasa una nube Se va a tomar La batería Sí Exacto Lo que va a pasar Es que esta Va a desaparecer Y esta va a tomar más Va a entrar De otro lado Exacto Solo se acomoda El sistema Eso Eso no es problema ¿No está la diferencia De tensión En ese caso? No, cero No te das cuenta No te das cuenta No O sea Se está generando El regulador 14 volt Ponele No porque La batería ¿Cuál es la función De la batería? Además de todas Las funciones que tiene Estabiliza la tensión La estabiliza tanto Que no se te mueve esto Te queda estable La tensión ¿Está bien? Bueno ¿Puedo hablar de batería? Sí, hay dos capítulos Hay dos capítulos De batería No sé que El inversor Lo que es Su función principal Es convertir La corriente Es convertir La corriente continua De 12, 24, 48, 97 Lo que fuere A 220 volts Y además Tiene la función De regulación Y de proteger Lo haciendo Y claro Y como él es responsable De no perjudicar Las baterías Cuando la batería Esté al 20% Va a cortar Para no dañarlas Y vos nada más Ves que se apagó todo No pasa nada más Tenés alarmas Tenés un montón de cosas Que te avisa Hace un pitido Sí, hace un pitido Ti, ti, ti Las luces Todo Y bueno Y de hecho Te empieza a informar Bastante antes Ya te está diciendo Batería baja Ojo Y cuando está muy crítico Ya se empieza a poner Más pesado Y ahí te corta ¿Está bien? Sí Por último Digamos El último bloque Que tenemos Es lo que se llama El bloque de carga El bloque de carga Justamente Digamos Una vez que ya tenemos Digamos La energía disponible Y viene Donde tenemos nuestra casa Donde tenemos nuestros Electromésticos Nuestros LEDs O lo que fueren Básicamente Lo que uno tiene Es un tablero Un tablero general Y en el tablero general Lo que tiene Es las distintas Las distintas protecciones ¿No? O sea Es decir Vieron que En general Está dividido Digamos En ambientes O lo que fueren En general En estos sistemas ¿Qué pasa? Si uno sale El inversor Por ejemplo Y tiene ¿Qué se yo? Cables gruesos Porque tiene toda la potencia ¿Qué es lo que hace? Si uno pasa Los cables gruesos Y empieza a cablear Directamente Todas las salidas O sea Si todos los enchufes Todo con cables gruesos Es totalmente incómodo Y además Si hay un corto O una falla En algún lugar Todo se queda Sin energía Salta la protección De ese cable Entonces Lo que se hace ¿Qué se hace? Llega ese cable Troncal del inversor Y luego se divide En distintas Termomagnéticas Más chicas ¿Sí? Entonces se divide ¿Qué se yo? En vez de tener No sé 100 amperes Se divide 15 acá 15 acá 15 acá 15 acá 20 acá Se va dividiendo por ambientes En general Estos sistemas Y eso lo que permite Es tener cables más finos Y que si hay una falla En este ambiente Porque yo corté Se acciona esta protección Pero estas siguen funcionando Se permite aislar la falla Por eso es tan importante Divir En estos sistemas Que están al exterior Y demás La mejor forma De dividirlos Es tener Una protección Una termomagnética Con su cableado Para luces Luminarias exteriores Otra para luminarias interiores Otra para Tomacorrientes interiores Y otra para Tomacorrientes exteriores Porque son Como en general Estos sistemas Están en campo Y demás Y hay muchas piezas Al interperie ¿Sí? Luminarias y demás Lo bueno es tener bien Descentralizado eso O sea No mezclar Partes de las luminarias El problema es que Por ejemplo En general Cuando no se toma en cuenta Esto van a ver Que muchas veces Una misma termomagnética Tiene luces de afuera Y luces de adentro Eso no está bien hecho No puedo estar bien hecho Separar por ambientes Para mí O sea Puede separar por ambientes Pero siempre Hay que separar Exterior de interior Por una probabilidad De falla ¿Sí? También para no conectar Además líneas En una ladera Con las luces Eso también se hace ¿Basta cuando arranca o no? Sí O sea Lo que pasa es que Cuando arranque El cable troncal Es el que va a bajar También la tensión Entonces al bajar ese Va a bajar todo lo que vos tengas En paralelo Exactamente Si ese cable Es lo suficiente de grueso O los otros no lo suficiente de grueso No lo vas a ver De hecho Lo que debería bajar Es un 3% Para iluminación Más o menos Eso lo he estipulado ¿Y el percentí? Sí Perdón No, no Si el percentí era perceptible En una lasparita Y un poquito Sí Es perceptible ¿A qué te referís En el exterior? ¿Por la fuga eléctrica? Sí Por todo lo que vos tengas Al exterior Es más probable Que falle Que lo que vos tengas Al interior ¿Por qué? Por humedad Por insectos Entonces Al tenerlo separado Lo que haces Es que si de repente Son las 12 de la noche Y de repente está lloviendo Se te metió agua Y de repente Te quedas sin luz Porque hay un corto Adentro de la casa Hay autoría El interventor diferencial Y entonces aplicaría Bajaría la astámica Y buscaría Claro, exactamente Pero lo importante Es que de última Si vos lo dejas Para arreglar Para el otro día Bajas esa exterior Y adentro Exactamente Tienes esa energía Bueno ¿Se usan el interventor diferenciales También acá? Sí Sí Se usan El interventor diferenciales Es decir A la salida del inversor Es exactamente igual Que una casa Es exactamente igual Sí, sí Con lo que viste Sí, todo eso Igual En el otro curso Se usa todo eso En detalle Todo lo que son Tornomagnéticas A fines de junio Ahora después Les paso la fecha De mañana Bueno Entonces Volviendo Volviendo con esto Entonces ¿Qué pasa? Los cables Sí También es algo Muy importante Porque lo que me conviene Es tener secciones De cable Lo más chicas posibles Sí Y además los cables Digamos Lo importante Es que Sean Acordes Al uso que le voy a dar No es lo mismo Un cable que va Dentro de mi casa A uno que va Al subterráneo Sí A uno que está Expuesto al sol Y si uno No tiene esas consideraciones Los cables Se van a deteriorar Y Puede haber Desde un cortocircuito Hasta Se les puede llegar A arruinar la instalación Por eso es que Uno tiene que saber Qué tipos de cable es Cómo dimensionarlos Correctamente Y digamos La idea es que Todo lo que es el cableado Dure al menos 25 años Más o menos O sea La vida útil De los paneles Bueno Y Van todos por tierra Los cables Del panel Al No necesariamente No depende Por afuera También Pueden estar Al sol Y todo eso Sí O tienen que ir Por allá A ver Idealmente conviene Que vaya a tierra Pueden estar al sol Si son cables especiales Con protección UV Como los Retenax Sí pueden estar al sol Pero nada es que Si vos tienes un cable Al sol Y tienes un sistema De 48 volt Que es peligroso Y te lo muerde el perro Claro Sí O lo pasas Con la cortadora De césped Sí Entonces Por eso es que Tiene que tener Un tendido O al aire Al aire Con distancias Reglamentarias O enterrado Y enterrado Va adentro Con No sé Se hace Se hace Una zanja Se tira el cable Se llena de arena Se ponen ladrillos O una malla Y lo volvés a cubrir Y eso está todo Estipulado En el reglamento En el reglamento De instalaciones Ok Bueno Ahora Algo importante Siempre que se Digamos Se convierte Energía Sí Ya sea del sol Energía eléctrica O lo que fuere Hay pérdidas de energía Estos sistemas Pierden mucha energía Ya El panel solar De la energía Del sol Tiene una eficiencia Más o menos Del 14% O sea que ya Desperdició O perdió el 85% De la energía del sol Desde el vangos Luego cuando esa energía Pasa por el regulador Los reguladores Tienen más o menos Una eficiencia Del 95% O sea que pierden 5% de energía O sea ¿Dónde la pierden? En calor En todo lo que está dentro Se transforma en efecto Joule Y bueno Luego cuando la energía eléctrica Se transforma en energía química Para estar en las baterías Tiene una pérdida de eficiencia Que es más o menos Un 15% Y cuando luego Yo saco la energía De las baterías Y la paso De química Eléctrica Vuelvo a tener Otra pérdida De eficiencia ¿No? De energía Y cuando pasa por el inversor Vuelvo a tener otra pérdida ¿Sí? Un inversor Más o menos Tiene una eficiencia 90-95% ¿Se entiende? Pero se suman Se suman Se multiplican en realidad Claro Es como los impuestos Claro Exactamente Exactamente No Más o menos Te ponen un 5 En cada paso Esta Esta de acá No la considero Esta ya es así Claro ¿Por qué no la considero? Porque cuando yo Hice lo de la hora solar pico Claro Lo que vimos ayer Ya quedó metido Ahora De acá Hasta acá Más o menos Lo que se pierde Es un 40% Es decir, la eficiencia De acá Hasta acá Es 60% O sea, 0,6% Es un nivel muy grande Se pierde bastante Igual, digamos Ahí Es bastante conservador ¿No? Si uno va haciendo Bien fino Y tiene cosas Esto de 95 Esto de 95 Pues está entre un 70% 75% Unas buenas baterías También ¿Sí? Entonces Igual no deja Ser un número bastante alto Todo depende Todo depende De la calidad De la calidad O sea Lo que más Más ineficiente es Son las baterías Más allá Los paneles Obvio Pero ¿Y después? Las baterías Porque tienen doble Pérdida de eficiencia Cuando almacenas Y cuando sacas Desde el inversor Está todo calculado Con un tendido nuevo No está calculado O sea Son dos proyectos Arrancados de cero No lo calculás Con lo que tiene Un hogar Hoy en día Acá No, igual Tu casa Lo que vas a hacer Es sacar los cables De la distribuidora eléctrica Y ponerlos del inversor Entonces De acá para acá No va a cambiar nada Ahí no considerás Como la eficiencia Lo considerás Hasta acá Hasta donde Sale Entonces Desde que viene acá Pasa por acá Y viene acá Lo que perdió Es un 40% Alejandro Tengo una pregunta Entonces Vos lo que querés decir Es que es importante Comprar El tema Está en la batería Es importante Comprar Una batería Eficiente O en calidad Gastar Sí A ver Todo depende Porque capaz Te sale más barato Esas baterías Y poner más baterías Y compensar la ineficiencia Es como que Es decir Capaz vos podés comprar Baterías Super eficientes Pero te salen Te sale mucho más barato Capaz poner más Menos eficientes Entonces siempre hay un balance Costo Costo beneficio Yo calculo una celda Que me de 5 kW Y voy a poder utilizar 3 Digamos Eficientemente O sea que Claro Exactamente Es decir Que de acá Hasta acá La energía que vos Te generó esto Se te disminuye Es decir Esto por 0.6 Es lo que Vas a tener acá Acá Todo es efecto Joule Exactamente Todo es porque Porque calienta Es decir Tenés otras Digamos Pérdidas de eficiencia En el sentido Que se yo Capaz que el regulador Los LED El LCD La información Igual es muy poco Lo que consume Pero la mayor Pérdida Es el calor Claro Es todo lo que caliente De hecho Las baterías calientas Todo Tiene una medida Para reconocer El ejercicio El regulador Viene dentro De la Si Te lo especifica El fabricante Te especifica El inversor Las baterías Te especifican La eficiencia Así en términos De porcentajes Se expresan Estos equipos Siempre la eficiencia Es en porcentaje Y tantos años Que tiene esto ¿No hubo una evolución? Y mirá Un inversor Está Porque esto está así Desde que se arrancó No sé Hace 30 años Y mirá Los paneles Muchos no valió Tanto No Porque eso Eso Si así tiene que Cantar el sol Exactamente Los paneles Pero Los inversores Y los reguladores Están en 95% O más O 98% Y las baterías Hay de 85-90% De eficiencia En todo el ciclo Por eso hablaste vos De las baterías De futuro Claro Exactamente Bueno Bueno ¿Cómo es el tema De los costos? Básicamente Digamos Los paneles En promedio Uno puede pensar Que duran 20 años ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver Con la garantía Que da el fabricante De los fabricantes Que dan garantías Entre 10 a 35 años ¿Sí? Y un panel En realidad Perfectamente Puede durar 30 años Si lo cuidan ¿Verdad? ¿Depende de qué? ¿De qué depende? Depende del proceso De fabricación De la calidad del panel Depende De cómo se Degrada solo También depende Porque los ultravioletas Cuando van impactando Sobre el vidrio Después de mucho Mucho tiempo Lo van opacando un poco Y ahí empieza A perder Alejandro Te hago una pregunta Y a nivel personal Vos por ejemplo ¿Vos ya tenés una marca? ¿De paneles? Sí No Depende En esto no hay A ver Ahora lo vamos a ver Pero hay que todo ¿Cómo lo determina La eficiencia De un panel? Te la dice el fabricante Ah el fabricante Lo que pasa es que te dice La eficiencia Pero no te Ahora lo vamos a ver igual Pero lo que no te dice La calidad Yo igual en el Dropbox Van a ver que yo Hay un archivito Donde hay un montón De marcas Sí Ahí hay proveedores Y un montón De cosas Marcas Y después buscan Los proveedores Que tienen esas marcas Eso básicamente Bueno Más o menos La ¿Cómo? Granicio Eso ahora lo vamos Más adelante Pero no pasa nada Relativamente Bueno El costo a largo plazo Digamos Lo que más va a costar Es decir Si ustedes hacen El gasto Digamos De los paneles Y duran 30 años Ok En 30 años Ya está Ahora Las baterías ¿Qué es lo que ocurre? Las baterías Las tienen que reemplazar Más o menos Cada 5 años Entonces en 20 años Van a tener que renovar El banco 4 veces ¿Está bien? Eso es algo que Mueve Después el último día Vamos a hacer un cálculo Económico Una proyección económica Sobre todo esto ¿Sí? Bueno Entonces bueno Obviamente digamos Los cables y demás Si uno los elige bien Los dimensiona bien Y demás Les va a durar lo mismo Que todo el sistema O sea Les puede llegar a durar 30 años La parte electrónica Les puede llegar a durar Más o menos Entre 5 y 10 años Si tienen una buena electrónica Les puede durar 15 o 20 años Si una buena electrónica Ahora Acá en Argentina ¿Cómo es el tema De la economía? ¿Cuándo es redituable Un sistema De estos aislados? Primero Si ustedes Están en un lugar Alejado ¿Sí? El kilómetro De tendido eléctrico Por ejemplo Están en un campo Y piden el tendido eléctrico El costo por kilómetro Del tendido eléctrico Puede ser hasta 80 mil pesos Entonces si de repente Están a un kilómetro Si de repente Están a un kilómetro Capaz les sale más barato El tendido eléctrico Que Si es que Poner un sistema De estos Ahora si pasan Que se yo 4 o 5 kilómetros Ya es más económico Poner un sistema De más fotovoltaico ¿Qué estás hablando Del costo de material? De todo Si el costo de inversión Es decir Si sale 80 mil pesos El kilómetro Y vos estás a 10 kilómetros Vas a tener 800 mil pesos En pedir el tendido ¿De 80 mil pesos el kilómetro? Del tendido eléctrico El que te hacen Está entre 50 80 Depende del lugar Hay más Hay más Sí Exactamente Depende del lugar Entonces ¿Qué pasa? La otra alternativa Es si Si ustedes Están Que se yo 40 kilómetros O lejos La otra alternativa Sería Tener un grupo Electrógeno Entonces Bueno Hay toda una comparativa Que si Digamos Es más barato Digamos En el tiempo Tener Digamos Un sistema De estos O un grupo Electrógeno Esa sería La otra La otra opción Que lo vamos a ver El último día La otra variable Exactamente Que se suele amortizar En 6-7 años Más o menos Igual va cambiando ¿No? Depende del valor Del dólar Bueno Esto es la Es la realidad Sí Me preguntaba Que si un panel Tenemos una cantidad Del 40% Se tiene que Sobre dimensionar El sistema También un 40% Exactamente Eso lo vamos a ver El último día En dimensionamiento Pero esa es la idea Bueno Acá les voy a mostrar Algunas fotos De algunos proyectos Que hicimos Ven Una pregunta Si yo quiero reemplazar Kilowatt Digamos De red Común Sí Y obviamente Por lo que estoy viendo Sí El costo inicial Lo hace fuertísimo La diferencia Si vos tenés Red eléctrica No podés Vos no podés Poner un grupo Digamos Un sistema Si tenés conexión A red Lo tenés que poner Solo Si es aislado Está prohibido Va parero Si No podés Por normas Si Va separado Todo Con otro Cableado Es que no podés Tener un equipo Con capacidad De generación Adentro de tu casa Si vos tenés Un servicio De distribución Eléctrica Ahora Si vos estás Aislado Y no te llega Ahí sí Obviamente La realidad Es que en la práctica Con lo de los cortes Luz Todos lo hacen O sea Se corta la luz Sí Exacto Se corta la luz Bajan Y ponés el grupo Electrógeno Ahora Si tenés que elegir O uno O otro Ahora El tema es que Si tenés una inspección Vas a estar en infracción Y el otro tema es que Vos lo podés hacer Para tu casa En el sentido De que bueno De última Si tenés una carnesería Tenés cortes de luz Es lo mismo Poner un grupo Electrógeno O esto Porque tenés Los cortes de luz Bueno Es una cosa Ahora si vos Se lo vas a hacer A una persona Como un trabajo Ahí cambia Porque vos Sos responsable De eso Estás infrigiendo 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 En una norma Exacto En realidad En el país Aparte El COPIN Y la compañía Que sea De sur O de no Tiene dos reglamentos Que no permiten Este tipo De instalación Exacto Es decir Como instalación Aislada Sí Pero no Involucrada Con la instalación Exactamente Exactamente Por eso O sea No puede estar Una misma casa No puede tener Las dos alimentaciones Por más Esparadas Eso Sí Eso sí Porque ahí No pasa nada Porque vos No generás agua Solo la calentás Ahí no pasa nada En realidad Muchas veces Lo que se puede Es inyectar A ver O sea Pero vos podés pedir Un permiso especial Y podrías llegar A inyectar Ahora en realidad Lo de tener baterías Y demás No se debería Por más que lo hagan Sí Pero eso es de inyección A red Es con batería Es otra cosa Al proveedor Y a la distribuidora Pero lo que hace Es lo que hizo SolarTech Primero es el mismo Gobierno Que la licitación Te lo pide O sea Que allá hay un gris Y segundo Vos podés pedir Permisos especiales A la distribuidora Para que te autorice Pero eso es inyección Es otra cosa No es esto Claro Y si vos querés Usar durante el día Y no guardar banco ¿Te lo tenías? Bueno Si vos lo haces Como inyección O sea Inyectas De autoconsumo Si pedís un permiso Eso te lo dan Ahora cuando salga Toda la normativa De eso No va a haber problema Y vos vas a poder inyectar Sin problema Y de hecho Vas a poder O te van a pagar Por esa energía Que estás inyectando O sea tenés dos medidores Uno te mide el consumo Y el otro te mide La generación Y O si no hay otro sistema Que es como un banco de energía El excedente Te lo cuentan a tu favor Y cuando vos consumiste Lo descuentan Esos son los dos métodos Que hay Y bueno Ahora se está trabajando En eso ¿Estos son proyectos De ustedes? Si Estos son Algunos proyectos Que hemos hecho Acá ven por ejemplo Todo lo que son Los paneles Solares Los ven acá Atrás Como 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 están Este Del camino Buen aire Mis hermanos ¿No? No Nosotros acá En las fundaciones Hacemos solo proyectos sociales O sea Para lugares Bien aislados Escuelas Y demás Esto es todo escuelas Bueno Esto es en el Chaco Acá tienen también Algunos paneles Como están instalados Y demás ¿Qué tiene el panel acá? Esto es una caja Donde se hacen todas las conexiones Acá tienen bueno más Esto es en Entre Ríos Esto es en Salta ¿Qué? ¿Qué más te hace? Solamente luz ¿Qué? Esto no Luz La tele Computadoras ¿Son escuelas? Sí Son escuelas Esto es en Salta Y esto es en Entre Ríos Pero mirá siempre en el norte ¿No? Porque es el lugar más No Mirá No Esto es Bariloche Ah Bariloche Sí Por eso tiene Fíjate la cantidad Fíjate la inclinación Y la cantidad de paneles Y mirá por ejemplo En Esto es Salta Ahí lo diferencia Sí Fíjate Y esto que es medio Es Entre Ríos Fíjate que tiene Bueno Acá tiene un poco La estructura Se compra todo preparado Sí Se manda a hacer O sea las estructuras Sí Eso sí Se manda a hacer O sea se hacen los planos Y demás Esto es bueno En Chaco también Sí En realidad En general Se hacen galvanizados Pero galvanizados Cuando vos lo conectas A tierra Vos tenés contactos Bimetálicos Y se hace Cuando tenés distintos Potenciales de oxidación Tenés corrupción galvanica Entonces Alejandro ¿Por qué se hace Porque cuando vos lo juntas El viento Tiene mayor Fuerza Está bien Está bien Que cuando vos lo separas Cuando vos lo separas El viento pasa Y baja la presión Entonces ¿Con qué materiales Tienen que hacer? En realidad Todos lo hacen De acero galvanizado Lo podés hacer de acero galvanizado Y le podés poner cemento acá Hay un montón de Se puede hacer de aluminio O sea el aluminio no se oxida O sea que Es bueno hacerlo con aluminio El tema Claro El tema es que En realidad El galvanizado Cuando uno lo conecta a tierra Tiende a oxidar Algunas punturas Es decir Se hace algo que se llama Corrupción galvánica Que son cuando dos metales Están distintos El contacto Los metales Tienen distintas Potenciales de oxidación Digamos Y se suelen oxidar Van a ver que de repente Van a ver que hay lugares Donde tienen dos metales Y tienen arandelas oxidadas O bolones oxidados Porque son de Materiales no compatibles Digamos Exactamente ¿Y por qué En la otra foto Estaban todos enteros? ¿Por qué no había viento En el sur? ¿Acaso? No entendí ¿Por qué en el otro? Estaban todos los paneles Y el espacio entre sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el viento? Sí No, eso fue por un tema constructivo Igual Tienen una separación Más o menos de dos centímetros Lo que pasa es que no se ve No se ve Siempre tenía que estar en un poco Sí Dos centímetros Es el mínimo de separación Que se necesita Claro, te estás hablando Condiciones Es el mínimo de todo esto Que es el viento Granizo No, en realidad Cuando vos dimensionás Todo para el viento Y todo Ya te despreocupás ¿La altura de los postes ¿Las en todas iguales? Estas en particular Son más altos Los postes Porque la gente Tiende a colgar la ropa Entonces Es un problema Ya es un problema Correcto Sí Es un problema Correcto Entonces Están bien altos Para que no puedan colgar La ropa Claro, claro Claro, exactamente Y ya es un problema Es un problema De proyecto Y bueno Pasado Exacto Que hay que saberlo De antemano Esto es un cuarto técnico Que es donde van Las baterías ¿Ven? Donde van las baterías Este es el inversor Este es el tablero Donde está el regulador De carga Todas las protecciones Acá ven el tablero Acá ven el inversor Y acá ven las baterías ¿Sí? Todo eso está acá adentro El inversor es enorme Todo el negro de la derecha Y el regulador es chiquísimo Exactamente Estas pequeñas garajitas De cuatro paredes Más seguros ¿De cuánto es la producción? ¿De qué? ¿De esto? Sí Cada uno son de 100 watts Así que hay 16 1.6 kilowatt pico Ah, eso es bastante importante Sí, sí, son grandes Bueno, acá tienen los tableros Este es el de un proyecto Es alta también Como son los proyectos Acá tienen el regulador de carga Las protecciones Esto es donde les decía Que se junta la corriente Y va para un lado Para el otro Y lo hace O sea, es solo por ley Es decir, por Kirchhoff Digamos Porque hay un nudo eléctrico Bueno, estos son tableros De corriente alterna Esto que ven acá Es justamente para cambiar De grupo electrógeno Es una selectora Exactamente Un selector de carga Para grupo electrógeno O paneles solares O paneles solares Pero no el mercado prohibido Sí, pero este lugar es aislado Entonces tienen O grupo electrógeno O paneles solares Ah, perdón Sí, sí Exactamente Bueno No tienen nunca corriente De red No tienen red De hecho es un lugar En el El chaco salteño Impenetrable O sea, tiene dos Panel o grupo electrón Exactamente Y eso sí Está permitido Sí, eso sí Porque ahí está aislado No llega a la red Exactamente No llega a la red No hay ningún proveedor Que te pueda dar la red Exacto Acá tienen Bueno Fotos de bancos De batería Así que bueno Bueno Ahí vimos un pantallazo De 220 Ampere hora Sí Son baterías así Que pesan 60 kilos ¿Cuánto? 60 kilos Sí Acá creo que hay Sí Pero hay más Creo que son 16 Es un sistema de 48 volt ¿La que es ahí ¿Cuánto? 220 ¿La de acá? La que no sé Todas de 220 Son todas de 220 Ampere hora Es el doble De que estas Estas de 105 Esta pesa 30 kilos Y esta que es el doble Pesa 60 kilos ¿Eh? El tamaño Con la de camión Claro Pero Digamos Las de camión Son de 24 Y estas son de 12 Bueno ¿Tiene alguna duda En particular? No 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 Gracias.